Los Andes Club Campestre Es el momento de disfrutar plenamente la vida con su familia y amigos. Los Andes Club Campestre está ubicado en el suroccidente colombiano, a una altura promedia de los mil metros sobre el nivel del mar y con una temperatura aproximada a los 24 grados centígrados, lo que le proporciona el clima ideal para relajarse y disfrutar de todas las actividades que allí puede realizar. Llegar a él es sencillo y seguro, dada su excelente ubicación sobre la autopista Panamericana y a la cercanía de grandes ciudades como Cali, Palmira y Popayán. El club está construido en medio de un ambiente campestre, su extensión de cerca de un millón de metros cuadrados presenta una infraestructura adecuada para la realización de eventos recreativos, deportivos y reuniones de trabajo. Los Andes Club Campestre pone a su disposición seis salones con capacidad desde 50 hasta 800 personas, con las comodidades y los servicios ideales para realizar convenciones y eventos sociales, familiares y empresariales. Regálese la oportunidad de saborear los exquisitos platos típicos tradicionales y a la carta que los Andes Club Campestre ofrece en su restaurante. El agua es definitivamente el cómplice de la felicidad. Usted puede disfrutar con su familia en el tobogán familiar con balsa. Permítale a la risa ser el acompañante de esta travesía. Para los niños, la piscina con juegos interactivos es la sensación, brindándoles experiencias diferentes que motivan su creatividad. La piscina de olas es uno de los mayores atractivos. En ella se divierte toda la familia, sintiéndose la fuerza del agua y transportándose imaginariamente al mar. Y para quienes desean relajación total, la zona húmeda de los Andes Club Campestre tiene a su disposición dos baños saunas, dos baños turcos, tres jacuzzis al aire libre y una sensacional sala de masajes para apartarse completamente del estrés e iniciar la semana cargada de muy buenas y nuevas energías. Practique el deporte que más le guste. Los Andes Club Campestre le brinda la posibilidad de escoger entre una amplia variedad de disciplinas deportivas, juegos y entretenimiento para todas las edades. Este increíble complejo natural deportivo y recreativo cuenta con 10 canchas de tenis en polvo de ladril, una cancha reglamentaria de fútbol, una cancha de bola y playa, además de un completo gimnasio dotado con máquinas y equipos en excelentes condiciones y entrenadores calificados para ayudarle en sus rutinas y en su entrenamiento físico. Diviértase jugando en nuestras cuatro pistas reglamentarias para bolos y anótele una moñona a la diversión, la recreación y el deporte. Y si sus preferencias deportivas apuntan hacia lo natural, lo invitamos a participar en las caminatas por el sendero ecológico o en la ciclovía, donde podrá apreciar la belleza de los paisajes y la biodiversidad que allí habitan. Pensando en la diversión para toda la familia, los Andes Club Campestre ha destinado un espacio para la zona de juegos infantiles, donde los más pequeños de la casa podrán divertirse a sus anchas y compartir con niños de su misma edad. De inicio a una vida llena de salud y energía vinculándose a las escuelas deportivas que los Andes Club Campestre ha implementado para que su diversión sea insuperable. Jugar golf en los Andes Club Campestre es un reto a la precisión, porque además cuenta con una inmensa variedad de árboles frondosos que hacen de este extenso recorrido una gala de la belleza natural. Uno de los más hermosos atractivos es apreciar el atardecer en el Hoyo 9 porque resulta un verdadero espectáculo de la naturaleza ver cómo el ocaso llega y con él las garzas negras y blancas que se posan para el descanso sobre los árboles del campo. Los Andes Club Campestre cuenta con 15 cabañas totalmente equipadas pensando en su comodidad y la de su grupo familiar o de amigos. Muy pronto en compañía de su familia usted podrá disfrutar todos los días de los servicios la seguridad y la comodidad que los Andes Club Campestre le ofrece. Anímese a permanecer rodeado de la armonía, la tranquilidad y la naturaleza y regálele a sus hijos la alegría de vivir en un espacio donde la recreación, el deporte y los amigos son el día a día. Y es precisamente la tranquilidad que proporciona la naturaleza lo que convierte a los Andes Club Campestre en el lugar ideal para los adultos mayores con el proyecto que les proporcionará toda la tranquilidad, el descanso y el espacio que ellos necesitan y que la rutina y el movimiento de la ciudad no le pueden brindar. Es el momento de hacer la mejor inversión. Apíliese a los Andes Club Campestre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!